¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? Para sacarte perlita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi de probé primera, niña hechicera me enamoré De aquellos ojos negros y bellos que yo por ellos me moriré Hay quien pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada la imagen bella de esa mujer Música La cruz no pesta lo que calan, son los filos cariño tanto, cariño tanto Yo no te dejo aunque me griten, aunque me griten que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron nueva vida, bala perdida, bala perdida Tienes el rifle que te ha tronado, que te ha tronado para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Trigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitica te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Tú mi chiquitica, piñe no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitica, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste es vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, mi vida es un tormento, y que en mi pensamiento ahonda mi sufrir Como ave mensajera, volaste de mi huerto, así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre, y solo me has dejado recuerdos de tu amor Música 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 Música